Seguramente los de Apple se van a estar retorciendo al saber que existe una copia casi exacta de sus audífonos Airpods 3 Pues vaya, la calidad de estos es extremadamente buena, tanto en calidad de las piezas como incluso hasta de la caja de la presentación como la están viendo a continuación Lo mejor de todo es que tiene una décima parte del precio original de los Airpods 3 Ya que los originales están alrededor de los $4,500 pesos mexicanos, lo cual viene siendo alrededor de los $225 dólares Y es únicamente $22 dólares ¿Quieres conocer más de ellos? Quédate en el video de hoy, que yo te lo voy a mostrar a detalle Yo soy Chale Cris y comenzamos Así es amigos, cuestan una décima parte de lo que cuestan los originales Y antes de que se malinterprete, no estoy promoviendo la piratería, pero vaya, me han dejado impresionado la calidad de estos audífonos Y es que vamos a empezar desde la portada donde vamos a encontrar aquí, pues la imagen de los audífonos Que si lo comparas con la original, tiene una pequeña diferencia de sombras, pero es exactamente lo mismo Por los lados tenemos acá los logos de Apple, que tiene ese acabado brillante Y por la parte de arriba dice Airpods Y aquí en la parte de atrás viene exactamente toda la información igual a la original Que en serio, es extremadamente muy bien detallado Incluso contamos con los sellos estos de seguridad para que pues los retires y ya puedas abrir la caja Ya abriendo la caja nos vamos a encontrar con los manuales que también se enfocaron bastante Que yo pienso que compraron unos audífonos originales Y se basaron de ellos de pieza a cabeza para obtener el mejor copia posible de estos audífonos Por supuesto, los audífonos vienen al igual que el original con este plástico que lo recubre Que nos da esa sensación de calidad Cuenta con su cable cargador que va de tipo C a tipo Lightning Que pues ya lo podrás cargar, que incluso si cuentas con un adaptador de corriente Pues igual de USB a Lightning, pues los puedes cargar Y ya pasándonos como tal de lleno a los audífonos Una vez en la parte trasera podemos observar que también tiene al igual que los originales Yo sé que va a ser muy repetitivo esto, pero cuenta que viene diseñado por Apple en California Y pues viene ensamblado en China Y abriendo los audífonos, aquí en la parte de arriba nos vamos a contar este número de serie Que realmente no sé qué tan cierto o si en cada audífono cambie este número de serie Pero vaya, cuenta con esa información Y nos hace saber que también cuenta con una batería de 345 mAh En esto no estoy seguro de si sea totalmente verídico Porque al igual, al ser una copia No sé si esta información únicamente la saquen de ahí O si realmente también copiaron el rendimiento de la batería Respecto a las funciones que nos vamos a encontrar en esos audífonos Al igual que los originales o estos Vamos a encontrar algunas funciones que van a estar limitadas para los dispositivos Android Así que nos vamos a enfocar un poquito a iOS Igual al final vamos a dejar un poco respecto Qué tanto nos sirve para el sistema operativo Android Bueno, ya es que comenzando tenemos para poder conectarlos de forma rápida Así como los originales Únicamente abrimos la tapita Presionamos en el botón que nos encontramos aquí en la parte de atrás Y alrededor de unos 3 segundos tu celular iOS, repito Lo va a detectar fácilmente y se va a conectar con ellos Lastimosamente y aquí como la primera falla que nos vamos a encontrar en estos audífonos Es de que no los va a detectar como originales Que creo que de cierta forma está bien Para que no te vayan a ver la cara y te quieran vender unos piratas por originales Así que sí, este iOS de forma bendita Creo que nos va a hacer saber si son originales o no Pero de igual forma los va a conectar si así lo deseas Tenemos la función de antipérdida Que bueno, yo realmente no he encontrado muy útil esta función Ya que pues tienes que estar a una distancia no máxima a los 8 metros ¿Qué es lo que va a hacer? Una vez que actives esta función Va a empezar a emitir un sonido Que vaya, para hacer unos audífonos se alcanza a apreciar bastante En caso de que estés aquí en una habitación cerrada Por supuesto en tu casa o en alguna oficina Pues va a ser fácil localizarlos Tenemos los sensores de presencia o de oído No sé cómo llamarlos Realmente si alguien sabe su nombre correcto Por favor háganlo saber aquí en los comentarios Que vaya, una vez que te los colocas Se van a activar realmente los audífonos Y en caso de que estés realizando una actividad Y te retires uno La música que estés escuchando se va a pausar Y va a volver a renaudarse hasta que te lo vuelvas a poner Por otro lado también podremos invocar o llamar a Siri Únicamente pues mencionando su nombre Y los audífonos lo van a detectar Y tú podrás solicitar alguna información que necesites Al igual que con Android Que vaya, tú nomás dices Google Y se va a activar esta función Respecto a la batería No puedo dar mi dato preciso Ya que pues aquí en las especificaciones Y en los audífonos Aquí no sé mencionar que cuenta Con una batería de 345 mAh Pero sí puedo mencionar Que la batería Por lo menos de uso continuo Me ha durado hasta 4 horas seguidas Cabe mencionar que el estuche es de carga Así que podrás colocarlos Por lo menos dos veces más Y pues te dará incluso hasta 12 horas de uso continuo Y si estás alternándolos uno con otro Pues te puede dar hasta 24 horas Y si te estás preguntando Si tienen un buen sonido estos audífonos Déjame decirte que sí Me ha dejado impresionado Ya que cuento con algunos de otras marcas Que no pues quiero como rebajar Simplemente por una copia Pero vaya Esto los ha superado muy bien Ya que podemos apreciar bastante Los bajos Al momento de estar escuchando Por ejemplo Música electrónica Música pop Podrás ahí apreciar Cada detalle de los bajos Al momento de estar escuchando Este tipo de música El nivel de volumen Es muy alto Que incluso personas Que estén cerca de ti Podrán incluso escuchar la música Obviamente si lo tienes Al máximo volumen Pero vaya Viene siendo muy bien No llega a surtirte Al menos de que ya lleves Un buen tiempo Con la música al tope Sigue a ser un poquito molesto Pero vaya No es excesivo Respecto a los gestos También contamos Con los mismos gestos Tanto para iOS Como para Android Entre ellos Si presionamos una vez Podremos pausar Y reanudar la canción Si le damos dos veces Podremos darle A la siguiente canción Y si la hacemos tres veces Daremos a la canción anterior En el tema de la latencia Para quienes no saben Qué es Es el tiempo que tarda De enviar la información Nuestro dispositivo móvil A nuestros audífonos Y si como puedes ver En pantalla El tiempo de retardo Es mínimo No existe Así que si lo quieres utilizar Para esto de los videojuegos También te podrían funcionar Respecto a las cosas negativas Que podemos encontrar En estos audífonos Y creo que únicamente Encontré una Y es de que Al momento de que Tú tienes tu celular En tu bolsillo Y tienes una batería De media a baja Al momento de que Los traes puestos Y no sé Por ejemplo Yo lo anoté más que nada Al cruzar la calle Que llegas a voltear Así a un lado Y como que pierde Cierta vinculación Correcta vinculación Con tu celular Y se empieza a escuchar Algún tipo de distorsión Llega a ser molesto Pero repito Esto es únicamente Ya cuando tiene Pues ya casi baja batería Y pues Es en ocasiones No todo el tiempo Y es la única cosa Que por lo menos Yo encontré Que no me gustó Y como conclusión Quiero mencionar Que no estoy promoviendo Para nada la piratería Pero vaya Me han dejado Muy impresionado La calidad de estos audífonos Y pues por el precio En lo que está Pues sí Cumple con todo lo que ofrece Y si quieres ver más contenido Como este Por favor no olvides Seguirme en mis redes sociales Ya sea Facebook O Instagram Y en caso de que me estés viendo Desde Facebook Por favor sígueme en YouTube Yo soy Chale Cris Y nos vemos Hasta la próxima Saludos Bye